de la Fábrica Nacional de Licores, aquí está el líder Ibomec y el equipo de la Junta de Protección Social, el equipo de la Buena Suerte, luciendo precisamente los nuevos diseños, manteniendo la línea costa recense, la línea popular costa recense, nada de tejanos ni cosas por el estilo, los nuevos uniformes de la monta popular, aquí los uniformes, Wilber, Luis, Francisco y Alexi, aquí está, nos faltó Warner, que está un poco lesionado de la rodilla, aquí está Melvin, está Franklin Rodríguez y está Borman Durán Alfaro, Tino Durán, líder Ibomec general, el verdadero campeón, el opta en nuestra camiseta de Ibomec, el montador líder, bueno, Tino le presta la camiseta esa, aquí está la gente de los populares, Banco Popular Guapiles, patrocinando a los populares, y Borman que está en la camiseta. ¡Gracias! Gracias.